Tienen que ser amigos Amigos son amigos para siempre y por siempre No seas bravo, ey Oye, ¿qué tienes? ¡Déjalo! ¡Deja el pobre pato pendejo estúpida! ¡Ven! ¿Qué estás haciendo? ¡Aplájate ya! Oye Lucián, me prestas tu rascador, se siente bien rico ¡Ah, pinche envidioso! Si yo te lo compré, cabrón Préstamelo tantito De acá abajo, aunque sea de arriba ¡Ah, pinche! Una criatura tan letal, que muy pocos se han atrevido a acercarse lo suficiente para desvelar su historia Una criatura tan hermética e incomprendida, ha permanecido oculta entre las sombras durante siglos Hasta... Experimento del perro Aunque tú le digas cosas bonitas a tu perro, él las va a tomar como mal Y si le dices cosas malas, las va a tomar como bien ¡Ay, eres una mierda! ¡Te quiero muerto en el infierno, pendejo! ¡Me cagas los huevos, cabrón! ¡Qué bonito eres, cabrón! ¿Qué te pasa? ¡Eres hermoso! ¡Te amo, cabrón! Les presento unos muchachos, él se llama Kofi, él es Kofi, Kofi, aquel es Kofi 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 ¡Eso no es tuyo! ¡Eso no es tuyo! Kofi 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 Ve a la tienda, me compras una coca No quiero que te quedes jugando maquinitas Ni tampoco quiero que te estés comprando salchichas, ¿ok? 20 pesos, ándale, adiós Existe una criatura tan letal Que muy pocos se han atrevido a acercarse lo suficiente Para desvelar su historia Una criatura tan hermética e incomprendida Ha permanecido oculta entre las sombras durante siglos Hasta ahora